Una casita al pie de la montaña, un arroyo que corre por el campo, un sol que alumbre siempre mi mañana y una luna que brille en la noche. Mientras canto, un cariño que entienda mi cariño, una guitarra fiel que me acompañe, una copa de vino y un amigo que platique de amor y respete el dolor. Sin que me engañe, eso quiero tener para darle mi adiós a la gran ciudad. Yo la quise querer, pero siempre encontré alguien que me hizo mal. Por eso busco el pie de la montaña y el arroyo que corre por el campo. Por eso quiero el sol de la mañana, que me ayude a vivir sin que sienta morir dentro del alma. Una casita al pie de la montaña. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!